Ha sido un proceso bien bonito, un proceso diferente. El personaje que se creó también acá, Danilo, se hizo, más bien se partió desde un lugar distinto de la creación del personaje, personaje que me exigió cosas que no me habían exigido otros personajes anteriormente, mayor en cuanto a la edad, se tiene que también tomar eso en cuenta. Pero al final del día creo que el resultado fue bueno y yo contento y agradecido por el resultado y la respuesta del público. No, no, no. No, pues mira, siempre va a haber polémica y siempre va a haber gente que opine y que saque sus propias conclusiones, pero al final del día eso es irrelevante. Y lo importante acá es, como les digo, también el mensaje que se quiso dar con la novela y que se logró dar correctamente y que afortunadamente la gente también se fue poquito a poquito enganchando cada vez más con la historia. Y esperemos que se siga enganchando más porque todavía se pone mejor. Oye, ¿cómo te sientes ser de los nuevos galantes de la televisión? Porque tú eres de la nueva camada. Mexicano, mexicano. Eso es lo que hay que mencionar, ¿no? No, yo feliz, feliz y también feliz por los mensajes que recibo de la gente, de las señoras, de las chicas. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te adulan? No, no, que muy guapo y demás. Pero eso, eso. Los ojos, ¿no? Si sube el ego eso. Me dicen, qué bonitos ojos tienen. No, no es cierto, no. ¿Por qué no tomaste chulea? ¿Por qué no tomaste chulea, Julio? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo qué? Una taza de café. Una tacita de café, ¿no? Una taza de azúcar, nada. No, yo encantado y me fascina escuchar los mensajes y ver los mensajes que me mandan y me da mucho gusto. Oye, pero si es un hecho que te han estado relacionando con Livia, que se ven ahí que se echan ojitos y ya no. Y que ya hay algo, ya solteros. No, oye hermano, oye hermano, ¿qué te puedo decir? Livia Brito es una mujer hermosa y me cae muy bien, nos llevamos muy bien, hicimos muy buena mancuerna. Pero no nada más los dos, sino también con Karim al final del día. El equipo que hicimos los tres fue un equipo muy bonito y que era necesario también para darle fuerza a esta relación entre los tres personajes y nada. Oye, pero si te gustaría tener algo con Livia. Totalmente. Si sería la oportunidad, si te gustaría tener algo con Livia. Una amistad. Una amistad muy bonita que tenemos, nos llevamos muy bien. Muy bien, muy bien. Pero un romance. Pero un romance. No, 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 bueno. Eso ya lo diré el tiempo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pero no te cierres a la posibilidad. No, para nada. Oye, ¿te brillan los ojitos? Sí. Pero digamos que tiene todas las características que a lo mejor tú buscarías en una... Estamos hablando de minas de pasión, ¿no? Ya para cerrar el tema. Muy hermosa, claro que sí. Por supuesto que sí. Eso es todo.